La copa cayó así por culpa de mí, mano izquierda. El vino que no bebí me puso una mancha sobre la mesa. Identica la pista de la graciosa y me huyó allí. No tengo que pedir tu mano porque tú ya me la has dado. Pintan sus casas antes de las fiestas, yo no pinto nada. Con mi mano izquierda la profesión va por fuera. Y por dentro del mar, por dentro y por fuera de la iglesia. Actuamos igual.